La moneda cae del suelo A pesar de lo que dices Con tu lengua de papel Lo que no dices te precede Gaseosa es la verdad Perfumada de elocuencia De este llante grito La mudez del argumento Esta copa ya se trizó Se derrama el vino Al estilo del olivo La moneda cae al suelo Dime cuál es su valor Desde la oscuridad Lo vulgar no me alcanza Desde la oscuridad Tu boca no me alcanza La moneda cae al suelo Orgullo de las señoras Sol que quema su mirar Mentes retorcidas Para resolver Competencia en soledad Nada, nada En su bondad La moneda cae al suelo Dime cuál es su valor Desde la oscuridad Desde la oscuridad Lo vulgar no me alcanza Desde la oscuridad Tu volga no me alcanza guitar solo La siguiente canción se llama Anda y vuelve, que está dedicada a la antipoeta Nicanor Parra. Y la tuya también, por el lenguaje que adornó tu piel. Anda y vuelve al sol, mientras espera tu resurrección. Vuelve clarita, vuelve violeta, que vuelva la mujer que te desquicia. Ya no hay Olimpo, ni flores negras, anda y vuelve. Anda y vuelve al sol, mantita madre sobre el ataúd. Anda y vuelve al mar, bajo la tierra de arena y sal. Ya no hay secretos en cajón negro, avísanos si hay puerta y salida. Ya no hay Olimpo, ni flores negras, anda y vuelve. Anda y vuelve, anda y vuelve. Anda y vuelve. Bien, la siguiente canción se llama Porque escribí, que está dedicada también a otro gran poeta chileno que se llama Enrique Lin, al flacolín. Es el grito de mar que me llama. Es el llanto de amor, nacimiento, los escritos ardientes del que ama. ¿Quién se presta a entender su clamor, más dejada e inconclusa en un verso de él? Porque escribí, es el alma reclusa en un claro de luna y de sol, porque escribí, porque escribí. Aquí los bolsillos del que no habla a los que cuentan, y se llenan su pequeño mundo del poder. Aquí, demasiado canto de sirenas, la extinción de una vida, pantallas. Unos ojos y piel de culebra. ¿Quién se presta a entender el clamor, más dejada e inconclusa en un verso de él? Es el alma reclusa en un claro de luna y de sol, porque escribí, porque escribí. Aquí los bolsillos del que no habla a los que cuentan, y se llenan su pequeño mundo del poder. Aquí los bolsillos del que no habla a los que cuentan, y se llenan su pequeño mundo del poder. Unos ojos y piel de culebra. ¡Fuerza! ¡Fuerza! Sal기가 cortada. ¡Fuerza!